saludos pretorianos estamos un día más aquí hoy toca hablar sí o sí de este fin de semana pasado de powerlifting espectacular que por un lado se celebró el campeonato de europa de la ipf y por otro lado los round nationals de powerlifting américa también vinculado a la ipf dos eventos espectaculares donde se pudo ver europa versus eeuu quién es actualmente el rey el mejor del powerlifting donde se hacen los mejores campeonatos donde hay más nivel bueno empezamos tirando marcha atrás retrocediendo en el tiempo y es que empezamos en febrero en sheffield en sheffield hay que decir que europa se coronó campeones en línea general en las chicas se campeón se coronó campeona ágata sitko segunda pristila boyle tercera carla carlora garra por lo que la primera polaca la segunda francesa la tercera italiana se coronaron campeonas de sheffield sabemos que sheffield actualmente es el evento show donde van todos los mejores de cada año anterior este año 2024 fueron los mejores levantadores de 2023 a intentar superar los récords y a ganar mucha money en chicas europa arrasó arrasó y en chicos también se coronó campeón un europeo que en este caso fue el sueco gustav hedlund de 93 kilos segundo jonathan caico estadounidense y tercero de la ney wallace también de estadounidense de 83 kilos aquí en estado aquí en en la masculina sí que es cierto que eeuu se llevaron el segundo tercero y cuarto puesto cierto que gustav se coronó campeón pero segundo tercero cuarto puesto fueron para estadounidenses por lo que diríamos que europa ganó pero los estadounidenses se llevaron segunda tercera plaza cuarta plaza por lo que eeuu en chicos tiene mucho nivel claro este europeo un poquito ya descafeinado en el sentido que hay muchos levantadores que fueron a sheffield que no han ido este europeo lo mismo ha pasado en en el campeonato de los round nationals que ha habido muchos levantadores que han ido y con por ejemplo como hemos dicho jonathan caico de la ney wallace jesus olivares no han ido este campeonato lo mismo ha pasado gustav hedlund no ha ido panagiotis tampoco ha ido lógica anatoli por ejemplo de menos 105 tampoco ha ido que ha pasado en este campeonato bueno pues hemos podido ver cómo estados unidos ha puesto la sexta marcha y parece que actualmente no tiene rivales en el mundo del powerlifting y si más no en general los levantadores se salvan de que sea una escabe china estadounidense porque en la ipf en los mundiales sólo dejan ir 8 levantadores por país con lo que eeuu sólo puede mandar 8 levantadores que le sucede ahora lo veremos ahora hablaremos más detalladamente cómo fue el powerlifting américa quiénes fueron los levantadores que vamos que han aparecido y que parece que están on fire cómo hubiesen quedado estos levantadores combinados de powerlifting américa combinados con este europeo de la ipf ya digo que veremos que parece que eeuu no sé el motivo tendríamos que hablarlo luego hablaremos de algunos temas que podrían ser pero parece que tiene un puesta la sexta marcha y que europa aún va en quinta tengamos en cuenta que es cierto estados unidos un país grande 300 millones tiene mucha tradición de powerlifting del mundo de la fuerza pero claro europa al final suman mucho más de 300 millones y parece que va cogiendo nivel pero parece que no puede con eeuu y si nos vamos ahora nos centramos ya por ejemplo en el retorno en ese powerlifting américa de russell orgi con esos 860 kilos de total 860 kilos de total la categoría de 83 kilos russell orgi que cuando se deseparó la usa pl de la ipf se fue y ahora ha vuelto al cabo dos años vuelve russell orgi con muchas ganas 860 kilos como hubiese quedado en este europeo comparando los levantadores europeos pues bueno en europa ganó yurins que en gamo con 823 5 kilos de total el segundo 797 kilos y medio y el tercero 792 kilos y medio y estamos viendo que en 83 de powerlifting américa américa primero russell orgi con 860 christopher pérez segundo con 827 y medio y tercero ángelo fortino con 818 categoría estamos hablando de estas categorías que hay mucho nivel 83 93 105 que son categorías con muchísimo nivel lógicamente hay más faltaría plus pero en estas hubiesen sido campeón subcampeón y el ángelo fortino hubiese quedado cuarto fuera del podio pero cuarto espectacular el nivel de 83 si nos vamos a 93 kilos también categoría muy mermada en eeuu pues claro estaba gabi nadine no estaba tampoco caico quien quedaba bueno pues brandon pittre brandon pittre este levantador hizo 895 kilos le quita el podio macaico que tiene 893 kilos por dos kilos supera caico el mejor el mejor registro de caico que lo hizo en sheffield por lo tanto a principio a priori brandon pittre sería el levantador que debería ir al mundial ya veremos cómo lo hace eeuu porque tiene unos líos eeuu para poder seleccionar a qué levantadores manda al mundial espectacular luego también diremos una artimaña que tiene eeuu para poder intentar colar algún levantador más bueno pues este levantador brandon pittre con 895 kilos de total hubiese quedado campeón porque sletten trivia y andando kun christian christian andando kun hicieron 830 kilos de total por lo tanto brandon se lo hubiese llevado de calle y en este caso peyton johnson hubiese quedado cuarto con esos 812 kilos y medio pero que también está ya arriba del todo y alec bou 807 y medio también arriba del todo fijémonos y faltan caico y gabinadi si sabemos que 93 kilos también falta el europeo que ganó el sueco pero fijémonos ojo ojo categorías muy competitivas y aún así eeuu faltándole los que han ido a sheffield tienen un nivelazo espectacular si nos vamos a 105 lo mismo aston rosca 105 kilos 941 kilos de total vamos que con 941 kilos no era campeón de 105 de 105 y de 120 de europa aston rosca 941 michael davis 907 y medio dawley edward 875 en este caso lo podemos ver emil norling emil norling el sueco que es un titán 887 y medio es cierto que no es su mejor campeonato pero 887 y medio el segundo ben pape 872 y medio el tercero olwade amilola 862 y medio es que estamos diciendo que hubiese ganado aston rosca el segundo michael davis y el tercero hubiese sido emil un emil ya digo es nivel espectacular cierto también falta anatoli campeón del mundo actual campeón del mundo pero igualmente faltando anatoli ojo el nivelazo que llevan en 105 espectacular y si nos vamos ahora ya a menos 120 lo de menos 120 lo traigo pues ya sabéis que normalmente se dice que es menos 120 desde que se fue dennis cornelius parece como que ha dado un poco tocada no pues tony cliff hizo 917 kilos y medio víctor vázquez 907 y medio y in the rush 895 es que tenemos a bob matthews este levantador estadounidense que subió a la categoría de 120 pero pesando 106 con 25 pesando 106 con 25 en 971 al 978,5 kilos debin williams segundo 955,5 y tercero ragan henderson con 900 kilos claro es que decimos que tony cliff que el año pasado se coronó campeón de menos 120 kilos este año fue sheffield hubiese quedado tercero tercero bob matthews es que le sacan bob matthews más de 60 y pico kilos y el y el devin williams le saca más de 30 y pico kilos increíble y lo de bob matthews no tiene nombre en 106,25 kilos vamos que se podría haber competido en la categoría de 105 kilos y vamos espectacular es que a los europeos les saca por el camino del medio imagínate casi 100 kilos le saca 90 kilos de total a emil norling 90 kilos de total a emil norling ojo y en más 120 kilos pues bueno nos iríamos también lo vamos a hablar porque fue el retorno de ray williams una leyenda del powerlifting volvió ray williams parece que ha tocado la tecla y vuelve con mucha energía eso sí aún lejos de su mejor versión lógicamente pero 460 kilos 60 ya muy fáciles que dan que soñar después hizo un total de 1037,5 kilos aún lejos repito de su mejor versión y jesús olivares aún tiene una marcha más que él pero bueno que es ray williams parece que poquito a poco va cogiendo ritmo y veremos si puede intentar volver a meterle caña a jesús olivares porque claro ya digo también el nivelazo y pablo olivares el hermano de jesús olivares también compitió en 950 kilos de total y al final lo mismo que digo si nos vamos a temor que temor es júnior eso sí 1063,5 pero ray williams hubiese quedado tercero en este europeo porque ruben rico con 935 pablo olivares también lo gana por lo tanto al final hubiese quedado primero temor segundo ray williams tercero pablo olivares ya digo repito más 120 kilos jesús olivares que veremos lo que saca pero ahora mismo lo hemos visto en chicos y en chicas casi casi pasaría algo parecido o sea es cierto que en chicas hay levantadoras muy buenas europeas y se ve más afectada porque sheffield había muchas más levantadoras europeas pero en líneas generales pasa algo parecido ee eeuu viene muy fuerte en política américa está subiendo el nivel muy rápidamente y parece que ya digo que eeuu va en una marcha una sexta marcha que europa con todos los países no es capaz de aguantar el ritmo y ahora vamos a ver un poquito porque claro qué pasó aquí eeuu lo que le pasó es que cuando la usa pl salió de la ipf o más bien la ipf la echó a la usa pl porque no quería seguir los controles de antitopaje que marcaba la ipf lo que marcaba la guada se creó por lifting américa por el fin américa a principio un poquito de disband de muchos levantadores tops tras el orgi por ejemplo entre otros y ahora parece que están volviendo pero claro que pensar si la usa pl no quería seguir los controles de antitopaje que se hacían en la ipf que están vinculados a la guada quien nos dice a nosotros que al final por lifting américa es una forma de blanquear un poquito el tema estadounidense porque al final yo lo he dicho muchas veces estos levantadores o sea este levantador bob matthews pesando 106 con 26 978,5 estamos diciendo que si hiciésemos comparaciones con otras asociaciones es que casi casi estaría al mismo nivel y cuando digo otras asociaciones digo asociaciones que no hacen controles de antitopaje que utilizan deadlift bars es un tío que al final acaba sacando 360 de squad 240 de banca 378 y medio peso muerto e intenta 390,5 o sea es que casi 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 llega a los mil kilos pesando 105 kilos pesando 106,25 claro es que al final es una cosa escalabrosa que da mucho que pensar a mí me gustaría saber vuestra opinión qué opináis que que américa eeuu tenga este nivelazo y que no haya forma o parece que no haya forma humana de que se los pueda parar ya digo repito que hay muchos levantadores europeos que son muy buenos y que al final también dan el callo y ganan campeonatos y ganan medallas pero que parece que eeuu en líneas generales se ve mermada por el tema de que sólo pueden llevar a ocho levantadores eso sí que que puede hacer eeuu para llevar más de ocho levantadores bueno pues sabéis que eeuu si no ha cambiado la normativa tiene las y las islas vírgenes donde son de eeuu y pueden competir como un país esto ha habido levantadores en el pasado que lo han hecho que para poder llevar más levantadores se inscribían por las islas vírgenes y de este modo iban a competir al mundial y no ocupaban plaza de eeuu veremos si eeuu aún lo puede hacer o se lo han capado esto y de este modo puede llevar algún levantador más porque digo quien sea el seleccionador de eeuu para llevar al mundial tiene tiene un lío porque tienen todas las categorías tiene por lo menos en las masculinas en las femeninas también tendrá lío pero las masculinas sobre todo es que tiene dos tres levantadores tops que pueden ir todos a ganar medallas y luego hay categorías por ejemplo en más 120 kilos pues tienes a jesús tienes a jesús olivares y tienes a rey williams que podrían estar allá los dos luchando por las medallas o en menos 120 lo hemos dicho aquí teníamos bon matthews y devin williams los dos pueden luchar por medalla de oro y plata o en menos 105 lo mismo tenemos por aquí a aston rosca y luego michael davis que queda un poquito más atrás pero es que luego te vas a 93 me explicas a mí cómo seleccionas un tío de 93 teniendo a brandon pittre teniendo a gabinadi teniendo a caico como seleccionas alguno de estos tres levantadores porque es que los tres probablemente quedarían primero tercero y cuarto o primero segundo y cuarto por ahí va la cosa me dices cómo seleccionas a alguien de estas de esto es increíble o sea es de la dificultad extrema y ahora finalmente en qué otra cosa gana eeuu ya para terminar en espectáculo eeuu está un paso por delante siempre en los campeonatos fijémonos que en el europeo mucha luz en el europeo de la ipf mucha luz poquita exhibición poquito show ya sabemos que el por lifting le cuesta tener show porque es lento cuesta son campeonatos lentos largos tediosos pero es que en eeuu fijaros un evento más estrecho sin luces sino con unos focos enfocando a la tarima central unas pantallas gigantes de arriba para dar un poquito más de espectáculo que la gente que esté que a lo mejor no puede haber levantado lo puede haber en las pantallas sale el levantador trocito un recorrido muy cortito todo el mundo animando los mismos levantadores dan la sensación de como que lo viven más que ellos mismos dan más que ver la exhibición en el espectáculo no ya digo que en partes está yo creo que esta sensación de oscuridad no que hace que sea más show que no mucha luz eventos con muchísima luz espacios muy grandes pabellones muy grandes con mucha distancia entre la salida y la zona de competición entre la plata la la lona de atrás y la tarima principal la tarima principal la gente muy lejos también todo muy grande muy lejos que hace que se vea menos espectacular no y aquí me gustaría saber también qué opináis vosotros qué opináis creéis que europa tiene algo que hacer contra eeuu veremos en el mundial un duelo de titanes o realmente va a ser un paseo de eeuu que se va a coronar como diríamos como la selección más fuerte del mundo de powerlifting o puede algún país europeo o entre todos los países europeos luchar a eeuu con esto como siempre hacer vuestro apoyo al canal un pulgar arriba se agradece y si queréis nos vemos en próximos vídeos